Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecno PC Sistemas de Ecuador. Preparen papel y lápiz porque lo que se viene sé que les va a gustar muchísimo. Vamos a descargar, o más bien dicho, vamos a abrir la página que están viendo en pantalla, cuyo link he dejado abajo en la descripción de este video. Una vez que accedemos, vamos a revisar que tenemos varias opciones para descargar ISOs o imágenes ISOs de Windows. Es una página sumamente sencilla que siempre está actualizada y nos permite descargar repositorios de Windows 11, Server y Windows 10. De igual manera, no solo tiene estos tres puntos que son principales, sino que también tiene la sección de desarrolladores y versiones antiguas. En este caso, a nosotros nos interesa Windows 11, Server y la versión 21H2, que son las tres más recientes. Vamos a probar. Windows 11. Como podemos apreciar, aquí tenemos varias opciones, pero nos fijamos en las compilaciones. En este caso dice actualización acumulativa 22000.527, que correspondería a la actualización más reciente de Windows 11 del mes de febrero. 18 de febrero, 17 de febrero prácticamente. Entonces, aquí tenemos la actualización acumulativa para Windows 11 y nos permite descargar la imagen ISO con dicha actualización ya integrada, original, una ISO original. Elegimos el idioma. Pueden escoger el idioma que ustedes deseen. También, en nuestro caso, como es Español Internacional, lo correcto es elegir Español España. Y aquí también queremos descargar, no solamente Windows 11, la versión 2200.527, sino que también vamos a agregar Windows Team. Y aquí vamos a ponerle descargar todas las ediciones anteriores y convertir en una ISO. Nos van a aparecer ya marcadas. Ahora seleccionamos limpiar y posteriormente integrar la paquetería de Net Framework. La última es usar la compresión de ESD, que no la vamos a utilizar debido a que va a, obviamente, a ralentizar muchísimo el proceso. Tenemos la actualización acumulativa, el idioma español, todas las ediciones de Windows. Pesa 6.79 GB. Y eso es todo. Ahora le damos clic en Descargar. Se va a descargar inmediatamente un pequeño repositorio. Este repositorio lo vamos a descomprimir en la raíz de cualquiera de nuestros discos duros. Le vamos a poner un nombre corto, sin espacios ni signos extraños. En este caso he puesto a Win11. Pare de contar. Dentro de esta carpeta vamos a arrastrar el contenido descargado. Y ahora se viene lo bueno. Vamos a ejecutar. Como administrador, el archivo CMD, el script de comandos. Lo ejecutamos como administrador. Y ahora se despliega una ventana CMD. Esta ventana CMD empieza a descargar todos los repositorios, todas las paqueterías, todo aquello que es para ensamblar la imagen ISO de Windows 11 que hemos decidido descargar. Hay que tener un poquito de paciencia porque puede tomar su tiempo y no solo eso. Es importantísimo contar con una buena conexión de internet para que se descargue rápido. Recordemos que son 6.7 GB que empieza a descargar de repositorios. Para posteriormente ensamblarlos y dejarnos una ISO completamente funcional. De igual manera, estos repositorios que se descargan también los podemos utilizar para actualizar nuestras imágenes ISO que ya tenemos. Y es bastante sencillo, solo que eso lo dejaré para un próximo video o una posible parte 2. Una vez que termina, cambia de color la ventana CMD y empieza a realizar el ensamblaje de todo el contenido que hemos descargado. Podemos ver que hay muchas paqueterías que las empieza a ensamblar, a ensamblar completamente, a juntar todo. De igual manera, esto va a tomar su tiempo y hay que tener paciencia. ¿Cuánto promedio puede llegar a tomar en realizar todo este proceso? Si, bueno yo en mi caso, trabajo con un computador de octava generación, trae un procesador i7 con 32 GB de memoria RAM y con 70 MB de internet. Se demoró 2 horas y media en completar todo el proceso. Bueno, casi 2 horas y media, que es relativamente bastante con ese tipo de máquina. Ahora, si vamos a hacer este proceso, ahí ya terminó. Si vamos a hacer este proceso en un computador Pentium Dual Core Core 2 Duo i3 con 4 u 8 GB de memoria RAM, ten por seguridad que es posible que tarde mucho más en completar todo el proceso y entregártelo. Aquí nos dice que ya terminó, presionamos 0, se sale de ahí automáticamente y aquí tenemos nuestra imagen ISO lista para grabarla en un DVD de doble capa o pasarla a una memoria USB, etc. Ya la podemos comenzar a utilizar, una imagen oficial de Microsoft. Nos vamos a Home y podemos hacer exactamente el mismo proceso con Windows Server. Verificamos la actualización más reciente, nos damos cuenta por el número de compilación. De igual manera, acá tenemos Windows 10. Siempre descarguemos la que dice Accumulative Update para tener toda la paquetería final, ¿no es cierto? Pues tenemos aquí, esas las descargamos, estas de 64 bits, podemos ver que en Build nos muestra el nombre, la versión, la build respectiva y en la parte de la arquitectura podemos detectar tranquilamente si es de 64 bits, ARM o de 32 bits, también conocido como x86. Entonces, vemos la arquitectura, seleccionamos lo que necesitamos, podemos descargar las tres en caso de que necesitemos. De la misma forma, Español, España, que es el Español Internacional como tal, el otro que es Español México, pues está destinado exclusivamente para México. Seleccionamos descargar todas las otras cosas, así tal cual he marcado todo, crear la paquetería de descarga y la misma situación. Vamos a la unidad de raíz de cualquier disco duro, creamos una nueva carpeta, en este caso vendría a ser Win10x64, x86 o ARM según su necesidad. Descomprimimos el contenido y ejecutamos el script para comenzar a descargar. Windows 10x86, seleccionas el idioma, el anterior fue de 64 bits, este de acá es de 32 bits, la versión 32 bits no tiene Windows Team por si acaso, está solo para 64 bits. Y eso es todo, y así puedes obtener ISO seguras, limpias, confiables, con todo al día, actualizadas al día, y que puedes trabajarlas hasta para personalizar o modificar como tú quieras los sistemas. Si te ha gustado esto, pues ya sabes qué hacer, dale pulgar arriba al video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, déjame comentarios, cuéntame si conoces otras páginas iguales o similares, y hasta un próximo video. No te preocupes, es 100% confiable, nos vemos.